hola hola si te busco algo en concreto algo negro algo negro si que vamos a empezar el video te ayuda mi compi pasa por detrás hola buenas tardes chicas otro momento raro en una semana que es que empiezo yo el video que ya sabéis que yo nunca lo empiezo hoy lo voy a empezar yo vamos a sacar yo tres looks y que hoy está conmigo ali2 y bueno son recuerdos de rebajitas con lo cual va a ser bastante rápido todo ya sabéis que todas las cositas que vamos a sacar tenéis el link en la página web en frejijón.es buscáis el producto con el nombre que nosotros os vamos a decir y si pincháis en el enlace ahí podéis ver el video original donde lo sacamos la primera vez y explicamos composición como talla el precio o sea todo el precio ahora es con rebajita ahora tiene sorpresa bueno pues para empezar me puse este top que me parece súper bonito que es un top estampado de flores con fondo azul marino flores naranjas es como de gasa es un poco así transparente pero bueno traigo sujetador negro y yo creo que no se nota casi o bueno muy poquito lleva es de manga de sisa y lleva un volantín aquí yo creo que se llama manga mariposa o algo así ya sabéis que esto se llama manga mariposa es muy fresquín muy fluido es poliéster y quedan tallinas sueltas os voy a decir el precio porque es que no me acuerdo tuvimos la tarde y un poco bueno nada pues nada que está la etiqueta aquí vale era era de 39,99 y se queda en 31,99 vale o sea divino 32 euros me parece súper guapo mirar por fuera como es del albín talla normal llevo una talla M por la cadera de arriba a lo mejor se podía llevar un poquito menos pero si no ya sabéis que tengo 7 caderas y si no me tiraría en la cadera quedan tallinas sueltas vale y se llama top floral mariposa y bueno lo combiné con estas bermudas de goa goa creo que son si son unas bermudas como de vestir muy fluidas también son de tiro alto llevan unas pinzitas aquí tienen bolsitos forro no porque no le hace falta es un género con cuerpo es muy fluido también yo creo que será poliéster luego lleva en la parte de atrás bolsitos así de sola por detrás tallas de la XS a la L me parece y se llama short verde jade pingüino si ponéis pingüino os va a salir de este llevo la talla M talla justito en cintura porque yo de cadera llevo una M si o si que tengo 100 de cadera ya sabéis y luego aquí bueno lo he dicho que es alto me parece que queda guapísimo que estiliza en el vídeo a lo mejor no se aprecia de verdad pero queda súper bonito porque estas pinzas de aquí le hacen como si fuese una falda pantalón y la verdad que queda muy chulo y luego en función de los complementos que pongáis puede ser un short de vestir o un short un poquito más short importante lo de los bolsitos que quieres pasar gracias por aquí me pongo hacia adelante y no se te ve aquí el short es de Goa Goa ya sabéis que Goa Goa hace cosas como muy especiales el precio era de 4,99 y se queda en 35,99 y mirad esto si que tiene mucho flow y nada talla normal vale yo de este llevaría una S y yo una M y allí llevaría una XS yo tomo 100 de cadera pero tendrías pantalones una M si no no hay tranquilidad y ahora va a salir allí con un modelín que está atendiendo a una clientina y me salgo yo yo he practicado y todo solo tienes que hermosarlo madre madre esto está torcido si mejor no moverlo ya vale vale pues nada yo voy a sacar este vestido de aire retro que bueno a mi me gusta mucho es un vestido con un corte que yo me pongo mucho voy a ponerme las gafas porque como no hay ninguna para leer yo de lejos si no no leo ni nada pues me las pongo por si ponéis algo y no funciona pues yo lo dejé cargando no más que está encendido pero está bloqueado apágalo y enciéndelo bueno eso es lo que decía es un vestido que es muy mi estilo muy mi corte de vestido de hecho llevo un exactamente igual pero mío hoy hoy yo de la calle es un vestido que a mi me parece muy guapo sobre todo por la forma hasta que tiene tipo como mandil que es como de atar a un lado me parece que es una forma que estiliza mucho a la gente que tenemos algo de caderita porque marcas justo la cintura que normalmente es lo que solemos tener pues más fino o mejor perdona para pagarlo no 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 respondo ehm aquí con el lazo se cierra de tal manera que se mete por un huequito por aquí o sea se cierra entero no es que venga con esta forma de hecho si lo desabrocháis pues os podéis quedar en paños menores yo llevo una talla xs creo que medio mar es así como de media manga de manguita francesa que aquí pues no sobra absolutamente nada hoy de hecho hace sol y hace frío y trae un poquito de hombrera la hombrera las chicas que sois así expertas en aire retro normalmente las quitáis las ponéis a vuestro gusto sabéis vosotras como manejaros con ellas y si no os gustase pues la podéis quitar a mi me parece que compensa mucho el cuerpo que hace buena forma pero bueno cada una luego haga lo que quiera luego el escote dirais ay tiene mucho escote yo le puse mucho escote os lo podéis cerrar más os lo podéis imponer incluso con una bandana blanca que siempre lo digo una falsa camiseta un top blanco que se os vea por aquí o una camiseta de verdad y estaría bien ehmm de 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 tejido os lo iba a decir pero me quedarían bragas así que no os lo voy a decir así es como me queda por detrás yo creo que estas estas morenitas queda súper guapo el estampado es blanco con corazones súper chiquititos blanco no al revés rojo con estampado súper chiquitito en blanco corazones así minis y es de a ver si se han mirado al menos siempre me quedo aquí con los ojos pa cuenca pero bueno a ver es de 64 este no tiene rebaja no Mar si no Mar perdón no tiene rebaja no si vestido de corazones rojos lo podéis encontrar la rebaja es de era de 64 y os queda en bueno como veo que no me estáis poniendo nada que sois muy sosas me pongo las gafas arriba otra vez que estoy más mona 39 euros era de 64 quedan 39 euros pues quedan 39 euros yo no sé que que hacéis que no lo compréis ya porque es divino es muy mono yo porque lo tengo igual pero si no me lo he llevado super mono super mono y lo hay en rosa el lila enséñalo también ese no tiene rebajita eh pero bueno si alguna le gusta más tiene el lila no tiene rebaja el lila no tiene rebaja no osea me parece más mono el rojo osea que mirar bueno lo hay en lila también lo que os digo de lilas de 64 pero es que tenéis el rojo en 30 y que me habías dicho 39 si es que merece muchísimo la pena ah mira voy a aprovechar y mirar aquí el tejido que es no es transparente absolutamente nada eh y así os explico como cierra también pero a ver si puedo hacerlo todo os arreglasteis mmm es que no tiene cobertura estoy en ello espera que voy yo ahora con el datáfono ahora entro todo las rayas a ver a ver está lento a ver es 93 poliéster y 7% elastano mira cuidan todos los detalles aquí en aire retro eh tallas pues ahora os las digo 66 con 23 ves ponen eres jodidamente touch up especial lo ponen ahí en donde es para lavar ehh 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 me dices cuantas tallas quedan en rojo ahora te digo ahora te digo como te llamas a ver vestido corazón otra vez eh ocho anita creo que pone ocho anita 5 si parece una abuelina con la gafa queda xs sl y xl menos m todas y esto lo bueno de este vestido es que aunque no sea vuestra talla pues lo podéis arreglar porque como os lo atáis vosotras como os de la gana pues no hay ningún problema mirar como es el sistema abre así totalmente y luego lo pone por aquí dentro y lo cierras el que? os pasa? no, el bicicleta nos está acabando con bicicleta déjame el datáfono no, ya acabo pero déjamelo igualmente ya está pero llegó si que bien os voy contando otra cosa que quería contar ehh lo hablaba yo y con mar que 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 tenemos en oferta para los bañadores me lo cogeré sin que se me pegue el culete me ha cargado la media individual eso a ver si lo he pagado no sé si me pone con la de empresa ah mirar que bañador más mono mirar que conjunto más mono con el bolsito y todo pues los tenéis en rebaja que le pregunta mar como es que no pusisteis en rebaja los bañadores y me dijo que sí o tiene arreglo ehh en cuanto queda el bañador de piñas ahora me lo miras era de 39,95 yo creo que quedan que quedan que quedan tallitas y luego también tenéis este modelo que es muy mono también ¿Ves? este modelo a mi me parece monísimo que es así como un poco retro en en a ver en cuanto quedan los los bañadores esto quedan tallas sueltas tendréis que meterlos en la web y mirar a ver más o menos a ver el de piña queda una M nada más vale y su precio era de 39,95 y ahora son 31,96 vale pues eso el de piña la M que queda es esta ¿La M? muy mono eh bueno luego lo subo arriba porque si no es un lío vale aprovecho para decir ahora que se va a vestir Mar que tenéis un montón de cosas de de aire y retro de rebajas porque esto es noticia porque normalmente aire y retro no pone rebajas y por lo tanto nosotros no podemos poner rebajas pero este año cogimos alguna cosa y la pusimos de rebaja ehh hice un pequeño resumen en el otro día que si no lo visteis creo que no sé igual lo puedo poner en destacadas o algo así de Instagram hablo para los de Instagram para que podáis entrar y mirar directamente lo que había pero bueno había varias cosas el vestido marrón todas las canciones me recuerdan a Tim la falda así como de arcoiris unicornio que no sé Rainbow se llama creo que 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 no sé si la camisa o no la camisa no recuerdo si si o no pero bueno podéis entrar y mirarlo que hay muchas cosas de aire retro de rebajitas que no solemos poner luego hay otras cosas que que no están de rebajitas pero bueno que tienen buen precio de aire retro como camisetas y así y yo creo que no se me olvida nada que quería decir lo de los bañadores lo de aire retro y no sé qué más pues nada nada más bueno que también tenemos complementos que muchas veces si la camisa también pues la camisa también que también tenemos complementos que muchas veces se se olvida por ejemplo este bolso que a mí me parece buenísimo que siempre le digo a Gemma como no te lo pones para los reels y está aquí para hoy este bolso es buenísimo mirar que venga os quedaría con este vestido y con una sandalia negra así como yo voy ¿ves? y ya tenéis el conjunto entero hecho mirar que mono y es que se os olvidan los complementos que es que nunca entráis en una parte de complementos pues tenemos este se llama bolso bandolera mimbre era de 54 y os quedan 43 tenéis que entrar en la parte de los complementos que se os olvida tenéis que entrar y buscar y investigar sí modelo otro modelito también te recuerdo que es este top tan ideal de Lili Sidonio que a mí me encanta lo de Lili Sidonio yo lo tengo en verde del año pasado y combina genial genial porque es un top así con la manguita corta eh cuello mau pero lleva cremallerina y yo la llevo bajada que me gusta mucho mi esto del escotín así de buscoyax mola mucho esto de subir y bajar la cremallera la cremallera en dorado si es un dorado eh es un top varillado eh cogeros vuestra talla yo normalmente llevo la S lo que pasa que no había la S y me puse la M y me parece que también queda guay si no os gusta que quede muy ajustado os cogéis una más y os va a quedar igual de bien porque eh encaja bastante bien el hombro eh este este top era de quedan tallinas sueltas eh top manga corta cremallera era de 29,99 y se queda en 17,99 y se queda en 17,99 puede ser ali 29,99 mira mira si no como se llama top manga corta cremallera puede que si 17 euros por favor es que es divino tiene una acogida y un y un peso o sea es que tiene cuerpines es guapísimo me parece bueno yo lo toco me parece fabuloso a que si eh la pantalla me parece que está y luego lo combine que me parece que queda divino con esta falda de compañía fantástica que también nos quedan tallitas sueltas que es la falda envolvente que es muy fresquina es finita no tiene forro es cortita como podéis ver es envolvente porque tiene un montón de tela bueno no quiero enseñaroslo todo pero enseñaros las vergüenzas pero bueno mirad hasta donde llega la parte de abajo o sea os cubre totalmente hasta aquí llevo una talla S y tiene el volante o sea va rematando la S en evasel y va rematando con un volante todo que en la parte de delante hace así como un oblicuo y entonces me parece que le da un toque muy muy guay muy festivalero muy floral la faldita es de creo que es ¿de qué es esta falda? ¿de algodón o de poliéster? ¿ya está esto? ya está estamos aquí un poco las dos a la batalla a la guerra 100% algodón 100% algodón me parece guapísima y además es muy fresquina para el verano con un estampa guapísimo que la combináis con cualquier camiseta y una patina básica de cualquier color porque ya veis que la podéis poner blanca azul verde amarilla naranja roja rosa o sea se combina de escándalo vale el precio era 27,95 y ahora son 22,36 y queda en tallina suelta yo llevo la talla S tengo 100 de cadera y de arriba llevo la talla M me parece llevo la M ¿no? Ali, míramelo porfi creo que sí que no había S sí, M vale llevo la talla M y ya veis que queda guay una S pues también quedaría guay y una L incluso bueno, una L de hombros no porque yo de hombros soy muy estrecha y entonces me quedaría el hombro no es un sitio y nada quédate ahí en las sueltas de las dos cosas ¿vale? por Dios que estrés vale eh luego yo iba a sacar este en su día saqué uno similar que ahora si Marco le damos un segundo me lo acercas que no es totalmente igual por varias cosas pero bueno es bastante similar a este eh este es un vestido largo a mí personalmente siempre me gustan las cosas con un cinturón pero yo creo que este queda mejor sin él la verdad o bueno no sé no sé qué deciros ahí ahí está ehm lo que os iba a decir este es un vestido largo que para mí personalmente es para aquellas que queráis ir en vestido largo pero no queráis llevar mucho escote ni espaldas al aire ni cosas que os marquen ni porque es verdad que los vestidos largos a veces dan un poco de problema porque suelen traer como son largos mucho escote por arriba para dejar muy al aire esta zona o en la espalda o en la sisa y hay veces que para vosotros no son muy cómodos de llevar vale entonces lo bueno de este vestido largo es que tiene un escote súper cerradito muy mono eh no deja de ser súper bonito como en común con este este es el que yo había sacado eh son muy cómodos de llevar porque tienen escotes altos no tienen las sisas muy bajas tienen las espaldas cerradas por lo tanto para aquellas que necesitáis utilizar sujetadores grandes porque tenéis bastante pecho o lo que sea pues no vais enseñando eh nada por detrás vale eh para mi gusto a ver que os estoy leyendo Ali ese vestido de corazón está ya bien ese vestido de corazón está ya normal y esa camiseta de crema ya es color único sí es color único y luego a ver eh que a ti te gusta más como queda con cinto pues te lo pones con cinto el cinto bien incluido nos lo cobramos bueno lo que decía que viene muy bien para la gente que tenga es que llevar sujetadores eh grandes que hay veces que me viene alguna chica que bueno es que tengo mucho pecho y yo que se me ve mucho el sujetador no puedo poner un sujetador muy más discreto porque no puedo pues estos vestidos largos a mi me parece para ese tipo eh de persona que necesita ir bien recogida de arriba no? entonces eh más cosas guays que tiene para mi no marca mucho la tela es bastante comodina porque podéis tirar de ella bastante si veis que os marca un poco tiráis de ella y tiene bastante campo todavía y luego lo bueno es que tiene es que tiene un forro y que para mi gusto eh lo podéis cortar más o menos como queráis este de aquí viene cortado a tijera vale? osea que no necesitaríais ni ir a la modista lo cogéis vosotros y lo cortáis en casa si sois curiosas este era de 59,99 Mar me dices en cuanto queda de cuanto era? cuando puedas de cuanto era? 59,99 floripas 12 euros menos vale pero mira tallas y eso 47 este se llama floripa y viene cortado por abajo a tijera este otro que llevo yo no viene cortado por abajo a tijera dime como se llama también Mar para no ponerme bizca floripa queda en 48 euros y quedan? de tallas? ok y este viene rematado para abajo xs, m y xl del floripa del floripa vale xs, m y xl queda en 47 47,99 y luego este no viene cortado a tijera viene rematado por abajo pero igualmente es muy sencillo de hacer el corte luego por los lados trae una raja pero no viene especialmente alta es un vestido muy cómodo y luego pues se trae un forrín hasta mitad de rodilla tiene unos colores muy guapos colores de temporada pues verdes azules y naranjas y de precio? lo mismo era de 59,99 vale y se queda en 47,99 47,99 vale yo llevo una talla xs de los dos vale? eh tengo más o menos una 34 de pantalón tengo una 90 y 90 de pecho de 80 y 90 depende el día que me pilles y nada eso poco más que decir del vestido yo creo que queda bastante guapo eh las que tengáis cinturina pues podéis ajustarlo ahí las que no pues podéis dejarlo al caer iba a salir mal ahora con el último look que es suyo aprovecho para decirlo para contorno de 106 que talla sería? para contorno de 106 de pecho si si tú llevas la xs y tienes 90 si tiene las medidas en la web espera si tiene las medidas en la web se lo está diciendo Gema igual una L una XL una L yo creo que con una L yo creo que con una L ya vas bien porque lo bueno de este vestido es que es como una especie de malla el 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 forro también es elástico entonces yo creo que irías bien bueno pues eso chao ahí voy yo voy a recordaros este no lo sacas este de dentro si este de dentro pero hay que sacarlo fuera porque no hay no hay ninguno eh os voy a recordar este vestidín de becatelier que quedan muy pocas unidades debe quedar eh dos eh me parece que queda una xs y una L me lo miras monamoo este eh caleido que se llama yo llevo una M talla normal eh bueno si talla normal porque yo tengo cien de cadena talla normal a mi me gusta así bastante justito si os gusta un poco abundante pues calcular eh las tallas que quedan es xs ahora me lo mira mi compi cuarenta y nueve con noventa y nueve noventa y cinco por ciento algodón cinco por ciento el hasta queda xs y L pues una L para un cuerpo como el mío o un poquito más si os gusta llevarlo así como lo llevo yo y una xs para una 36-38 nos queda ese y de este solamente queda ya xs que es el mismo vestido con el mismo corte de pico manga de sisa con 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 eh margarita mariposa eh escote de pico es eh justito hasta la zona de la cadena y luego es un poquito de base un plin más largo por detrás que por delante y nada bueno es súper cómodo mirar es una fantasía es yo lo tengo y es como no traer nada eh y nada súper cómodo cuarenta y nueve con noventa y nueve y queda xs este de de camuflaje este talla tiene como un centímetro menos la misma talla tiene como un centímetro menos de bueno tenéis todas las medidas en la web en el vídeo explicado todo perfectamente y lo dicho yo llevo una m y cuarenta y nueve con noventa y nueve y me parece súper mono y súper punible y con una calzada de la vaquera queda divino y nada eh ese vestido talla bien que se referiría al tuyo si quiero ver el de corazón Carolina para mi talla normal si si talla bien talla perfecta igual un poco justi ese no no ah vale pues nada talla bien genial no justi no de eso yo diría un peli casi más a amplio que a justi porque este si porque al poder tú regularlo como quieras es que mira una xs vale bueno pues ali dice que talla que talla bien y la camiseta de cremallera si este año solamente nos vino en ese rosa que es el rosa de la temporada un rosa chicle muy favorecedor así que nada mañana eh os recordamos que mañana eh está abierta la web ahí podéis comprar 24 horas a las 12 a la 1 a las 3 de la mañana pero la tienda física está encerrada porque mañana en Gijón ¡yupi! es fiesta jajaja es san pedro entonces es fiesta local la última que su móvil igual igual que mi móvil pero bueno nada que podéis seguir haciendo pedidos igual en flagijón punto es y el jueves que es cuando abrimos la tienda otra vez llegamos separamos la ropa lo que siempre os decimos os la envolvemos y pistas saldrían los pedidos que hagáis durante hoy y mañana saldrían el jueves y nada más poco más que decir el jueves más y mejor el jueves esperemos que ya esté nuestra gema recuperada recuperada la pupitina que está con la garganta ahí que está con la garganta ahí fatal y nada es que te sincronizas en todo sí pero bueno pues nada el jueves más y mejor sobre las 8 de la tarde y nada más y acordaros que mañana es festivo en la tienda física pero no en la tienda online nos queremos y que miréis los bañadores y los complementos ah sí bañadores complementos miradlo todo investigad mirad echarle una hora en una hora veis vais a flipar es un pecado también eh también os lo digo venga chao chau chau